Que se diviertan, pero sobre todo que se lleven en su corazón lo que el Señor tiene para ti este día. Yo soy comediante ventrílocuo, tal vez muchos de ustedes ya saben quién es Coco y su pandilla, normalmente siempre lo digo antes de empezar. Durante varios años fui artista exclusivo de siempre en domingo, presenté para la cadena Showtime, presenté Universal Studios, Sig Flak, Magic Mountain, presenté para Sábado Gigante, Despierta América, Show de Cristina. Hemos viajado por toda América Latina como comediante y hoy Dios me ha dado el honor de servirle y me he dado cuenta que el verdadero éxito como persona, como artista, como todo, únicamente en Cristo Jesús pudo encontrarlo. Y espero que en esta noche se diviertan con el personaje. Voy a empezar con Pipo. Pipo, está listo. ¿Seguro? ¿Ok? ¿Ya? ¿Ok? Venga. ¿De qué dice? Venga. Por favor. ¿Ok? Venga. ¿Listo? Oh, yes. Venga. ¿Venga? ¿Ok? Venga. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya? ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? Pipo, lo primero que tiene que hacer, saludar. ¿Ok? Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Pipo, Pipo. ¿Qué? Tiene que hablar en español. ¿Por qué? Porque la administración es en español. ¿Y qué? ¿Que tienes que hablar en español? I say no. Oígame. Pipo, tiene que hablar en español. Nos invitaron para hacer la administración en español. I don't care. Pipo, ¿eh? Hable en español. Uh-uh. We live in United States of America. We must be speaking English. ¿Ok? Pipo, ¿eh? ¿Cuál es su problema? Uh-uh. Nothing. Nada. No. ¿Por qué no quieres hablar en español? I'm scared. ¿Tienes miedo? ¿Y de qué tienes miedo? De la migra. Óigame, óigame, óigame. What? Pipo. ¿Cómo va a tener miedo de migración? ¿Por qué no? Porque tú eres un perro. Ya somos dos, ¿eh? Óigame, no. Óigame, no, no, no. Ah, no, no, no. Espérate. Ah, no. Yo no soy perro. Huele, ¿eh? No, tampoco huelo. Ah, no, no. Mira, lo que yo quiero decirte, yo soy ser humano. You're right. Pipo, por favor. Amé. ¿Qué son estos? Patitas, ok. ¿Qué tengo yo? Patotas, qué lanchas. No, no, no. No, no. Yo tengo pies. Tú tienes patas. ¿Really? Sí. Por eso, Dios te hizo a ti un animal. ¿De verdad? Sí. ¿Ama doggy? Sí. Mírame, Pipo. Mírame, Pipo. Lo que yo quiero decirte, que en esta noche me siento tan contento de haberle dado mi talento al Señor. No. ¿Y de que está lento? Está lento. No, no, no. Oígame. Por eso llegó tarde. Oígame, no, no. Yo no llegué tarde. Y estoy hablando del talento que Dios me dio. ¿Cuál talento? Bueno, yo soy ventriloquo. Sánalo, Señor. Sánalo. No, no, no. No, no, no. No, Pipo. No, no, no. Tú no entiendes. No, no. No. Ventriloquía. No es enfermedad. No, no. Entonces, ventriloquía, ¿sí? Es el arte de poder hablar, ¿sí? Sin mover la boca. Eso no es ventriloquía. ¿Cómo que eso no es ventriloquía? Eso es lo que hacen las mujeres cuando están enojadas. Oígame, 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 oígame. Por favor. Por favor. Disculpen, hermanas. ¿Qué van a pensar los varones? No, si ya las conocen. Oiga. Disculpen, Pipo, por favor. Yo no quiero tener problemas. I'm sorry. Por favor. Bueno, I'm perry. Ya, 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 payaso. Ok. Lo que yo quiero decirte, que lo que yo estoy haciendo ahora es ventriloquía. ¿Cómo que no? Lo que está haciendo ahora es el ridículo. No, 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 no. Es ventriloquía. Es ventriloquía. El ridículo. Ventriloquía. El ridículo. Ventriloquía. Así, sí. Por ejemplo, Pipo. Tú, sí, sin mí, ¿qué? No hablas. Y tú sin ni no cones. Pipo. Pipo. Yo estoy hablando en serio. Bueno, yo también. Por lo que veo que tú no tienes sensibilidad espiritual. ¿Qué es eso? Se ve. ¿Oh, realmente? Sí. Yo estoy hablando porque yo tengo un ministerio. Bueno, yo también tengo un ministerio. El mío es Sony. Tienes cassette y CD. No, no, no. No, ¿qué? No. Eso es un ministerio. Yo tengo un ministerio. ¿Oh, realmente? Sí. Es algo espiritual que tú no puedes entender. ¿Quién dice que no? No. Bueno, yo tengo un trino mío que es muy espiritual. Un primo tuyo que es espiritual. Muy. Really. Really. Espiritual. No. A ver, ¿quién? El pastor alemán. Pipo. 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 No. No. Eso es un perro. Por eso es pastor alemán. Ay, 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 ay. Pipo. No. Pipo. Mírame. 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 Pipo. Yo no voy a poder aguantar.